Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockPK, como podéis ver, sigo en el Estudio B, seguramente todo el mes de septiembre voy a estar aquí en el Estudio B, espero que se oiga bien, se vea bien, como siempre. Hoy os traigo uno de los mejores mazos actualmente en estándar, es un mazo que lleva brillando ya unos cuantos meses realmente, con la salida de Atraxa cambió todo en cuanto a lo que es reanimación o hacer grandes jugadas durante nuestras partidas y otras temáticas de rampeo que vinieron también en los meses pasados como las de aplastador arbustivo, invasión de Zendikar, etcétera, etcétera, que estáis viendo aquí un poquito por encima, como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, pero ¿por qué lo traigo hoy este mazo? ¿Por qué ahora mismo es uno de los mejores mazos de estándar? Pues porque ha recibido un empujón muy fuerte, realmente se nota muchísimo gracias a una de las mejores cartas de la colección como es Virtud de la Perseverancia, una carta de coste 7 que es un encantamiento que hace a reanimar cada turno de cualquier cementerio, pero no es eso lo importante, curiosamente, aunque funciona muy bien en este mazo el encantamiento, lo importante es la parte de aventura, que aunque es conjuro, por solo dos de mana te asegura matar las primeras amenazas a las que te puedas enfrentar y además ganas un par de hibiditas. De hecho, uno de los problemas de este mazo es que es un mazo lento, es un mazo pesado y, sobre todo en Magic Arena, cuando juegas al mejor de una partida te encuentras un metajuego de mazos muy rápidos, muy agresivos, que tú las pequeñas que llenan la mesa muy pronto. Así que esta Virtud de la Perseverancia te va a dar esa pequeña supervivencia inicial, esos turnos extra que te permitirán ya jugar las cartas grandes como Atraxa o esa criatura tan potente, tan poderosa como es el Arcángel de la Ira, que dirás, pues no es para tanto, solamente es un 3-4, sí, pero vuela, tiene vínculo vital y lo más importante de todo, pega dos tiros, si pagas mana extra, claro, si pagas ese estímulo negro y rojo, en total 6 de mana para hacer 2 y 2, ganas 4 vidas, has matado 2 criaturas pequeñas o has matado un Planeswalker o algo por el estilo y por eso llevamos 4 copias de Arcángel de la Ira incluso por encima de Atraxa. Es un mazo que funciona mucho mejor de lo que pueda parecer así a simple vista y como digo, aparte de las grandes criaturas que podríamos resumirlo en Atraxa y Arcángel de la Ira, tiene una nueva inclusión gracias a esta Virtud de la Perseverancia en modo de removal excepcional. Además, removal masivos para cubrirnos un poquito más la espalda con caída solar y también tenemos una copia de arrastrar a las profundidades que tiene combo. Tiene combo porque la idea, a ver si te la robas, pues estupendo, pero si no te la robas, quizás te robes el Suplicar el Espejo, que es una de las otras mejores cartas de la colección, llevamos una copia nada más suficiente para sacrificar una ficha o encantamiento y buscarte esa carta que necesitas y jugarla siempre y cuando sea de coste 4 o menos, gratis, ni más o menos que gratis. Entonces funciona muy bien con arrastrar a las profundidades, pero vamos, te puedes buscar cualquier otra carta de rampeo como pueda ser, por ejemplo, la Invasión de Zendikar que estábamos comentando antes. Migración de la manada hacia doble función. Primero te busca la tierra básica que necesites para completar tu pack de 5 tipos de tierras básicas en mesa y 3 viditas que también se notan mucho y luego ya en la partida avanzada lo conviertes en 5 tokens 3-3 que ganan en 2 ataques, básicamente. Así que tenemos un poquito aquí la aceleración y todo esto. Maldín del Mensajero, doble función, ficha, 1-1, no sirve de mucho para hacer un bloqueito, para hacer algún ataquito, para sacrificar ficha con el Suplicarle al Espejo, por ejemplo, pero luego más adelante en la partida, aparte de que ella misma la puedes sacrificar para darte semana extra y poder jugar un turno antes una Traxa o un Arcángel de la Vida que también ayuda mucho, pagando un maná de cada color y sacrificándolo robas 3 cartazas que es una locura de cartas, eso funciona brutal. Y un par de copias de Familiar de las Zardas que en este mazo va perfecto. ¿Por qué? Porque da maná, lo cual es fundamental para un mazo de rampeo como este que llega a jugar hechizos de coste 6 y de coste 7 y cuanto antes los puedas jugar mejor todavía, pero lo importante también es la parte de aventura, el conjuro. Te mueles 7 cartas, en el cementerio te va a caer una virtud de la Perseverancia, una Traxa o lo que sea, porque esto reanima a cualquier criatura, encantamiento o tierra. Así que si no pescas ninguna criatura que te merezca la pena reanimar, pues animas un encantamiento desde el cementerio como es la virtud de la Perseverancia, que es un encantamiento, ¿vale? No es un conjuro. La carta es un encantamiento con una aventura que sí que es un conjuro. Por cierto, tenemos también de apoyo Tegumen Tiburón de la Hueste de Cromo, uno de los nombres más raros de la historia de Magic, sin duda, que bueno, es una muy buena win condition también a largo plazo porque va a poner un montón de tokens, de fichas de incubadora que luego vas a poder convertir en criaturas. Y otra de las estrellas de este mazo, otras cartas clave, y la razón principal de llevar los 5 colores sería la inmovilización de las líneas místicas. Bueno, realmente, aunque no llevásemos inmovilización de las líneas místicas, el mazo seguiría usando los 5 colores, ¿de acuerdo? Gracias al Arcángel de la Ira, Traxa, etcétera, etcétera. Pero con esto, con un solo mana blanco, a velocidad instantánea, vas a poder eliminar casi cualquier amenaza del rival que no sea tierra, lo cual es una burrada. O sea que, como podéis ver, puede parecer un mazo lento, un mazo pesado, pero realmente, si tienes en cuenta que esto puede costar un mana blanco, que esto cuesta 2, y que luego tienes algún removal masivo para barrer mesa, te va a dar tiempo a juntar las grandes amenazas en mesa. Obviamente, yo creo que no es el mejor mazo para jugar en Magic Arena al mejor de una partida, porque te vas a encontrar rivales que salen muy rápido, medias recibos. Es mejor un mazo para Best of 3, para el mejor de 3 partidas, pero yo lo voy a jugar al mejor de una, como siempre, y vamos a ver si tenemos un poquito de suerte, y ganamos algunas partidas. Bueno, vamos con la primera partida, en la que no tenemos la mejor mano del mundo, pero tenemos mana verde y aceleración. Así que probemos suerte, a ver qué tal se nos va. Además tenemos removal, buena criatura, removal masivo, si sale el rival muy rápido podemos aguantar un poquito de tiempo. Así que vamos a ver. Ya verás, montaña, grabado de Kumano, no, bosque, vas. De acuerdo, eso es una buena noticia para nosotros, porque el color verde no es precisamente un color rápido. Verde, blanco podría ser de encantamientos, pero no juega nada, así que más tranquilos nos quedamos. Vale, pues ya tenemos la partida un poco más relajada, ¿no? O sea, tenía mucho miedo de la salida del oponente, porque teníamos una mano un poquito lenta. Ah, es otro mazo de rampeo, ¿eh? Vamos a dejar que busque tierra básica antes de saber lo que nosotros jugamos, porque en cuanto juegues esto, el rival ya sabe lo que estás jugando. Isla, ¿vale? Es un mirror match. No tenemos counters, posiblemente él tampoco. Busquemos ahora, ya tenemos mana negro, nos falta llanura e isla dentro de los tipos de tierras básicas. Vamos a buscar llanura, al menos por tener una. También necesitaríamos dos bosques, precisamente para eso. Qué casualidad, que justo nos lo hemos robado en el momento en el que no tenemos el bosque. Podríamos haber buscado la isla, con la cual podríamos haber jugado el tegumentiburón, al menos, pero no tampoco. Así que tenemos que esperar un turno más muerto, qué lástima no haber buscado bosque. Pero ahora, quizás habría sido mejor, la verdad, viendo la mesa que hay delante. Vale, esto va a hacer un buen trabajo después. Vamos con tierra que da mana negro, que no cuenta como tierra básica. Buscamos dos tierras más, van a ser una llanura y una isla, para poder matar sus criaturas, para poder jugar el tegumentiburón. Tiene cinco de mana ya el oponente. Se busca un pantano y nosotros hemos dicho que íbamos a buscar una llanura y una isla. Ahí estamos. De modo que tenemos los cinco tipos de tierras básicas ya en mesa. Tenemos mana para la caída solar y tenemos incluso casi siete de mana. Uy, lleva también subir al tallo de habichuelas. Así que, ventaja de cartas va a tener una locura nuestro oponente. No tenemos nada para quitarnos eso del medio. Tiene ya además una incubadora, el tegumentiburón. Posiblemente con la mesa que hay ahora mismo, lo más inteligente sea hacer caída solar, barrer mesa y tocar madera para el siguiente turno. Vamos a hacerlo. Tenemos 21 vidas. En cuanto a vidas, vamos bastante sobrados. Me habría gustado robar otra tierra más, pero no puede ser. Va a tener siete y ya empezar a hacer este tipo de cositas. Ninguno de los dos tenemos todavía criaturas en el cementerio. Bueno, ahora él ya sí. Convierte la incubadora, ¿de acuerdo? Y esta carta es muy buena para ese mazo. Sobre todo en un mirror, ¿no? Porque yo voy a jugar lento, él va a jugar lento y al final va a tener una grandísima ventaja de cartas. Ahí viene otra caída solar. O sea, otra migración de la manada por su parte que va a ser respondida por nuestra parte con esa enorme ya caída solar. Esta sí que va a ser ya importante. Nos hemos robado las dos caídas solares que lleva el mazo y nos han salvado la vida. No voy a convertir el 2-2 para atacar. Prefiero gastar mi hermana en el 6-6 para atacar y quizás romper la invasión de Zendikar. Cuatro cartas en mano por su parte, pero va a tener un flujo constante de cartas. ¿O no? ¿O no? Esto es bastante raro. No ha tenido ninguna jugada de la hora que hacer. Vale, voy a atacar a la invasión de Zendikar. Vamos a intentar apostar más por el largo plazo que por el corto plazo. ¿De acuerdo? Vale, pues... Sí, jugamos la carta. Estupendo. Tenemos ya una buena criatura. 4-4, vigilancia, prisa, dama, ná, tierra, gira de turno. Y vamos a meter directamente el encantamiento. Porque ahora cada turno vamos a reanimar una criatura del cementerio. Ya sea mía o suya, ¿no? De su criatura... Criatura de su cementerio que no hay. Porque las hemos exiliado, claro, que me di cuenta. O del mío si nos... Vaya, no me esperaba eso. No pasa nada porque... Nuestros anticriaturas... Podéis buscar una tierra triple, ¿vale? Porque dice tipo de tierra básica. No dice tierra básica. Tenemos otra más y esto tampoco lo vamos a usar para nada más que para jugarlo como encantamiento. Madre mía. Otra caída solar ahora por parte del oponente. Roba carta extra, con lo cual su flujo de cartas va a ser imparable. Tenemos nueve de maná. Roba carta a la desesperada con la tierra triple. Y no voy a esperar ni un segundo más. Vamos a cargarnos el subir al tallo de habichuelas. Nos hemos top de queda de esta inmovilización de las líneas místicas. Creo que quizás es un buen momento para hacer tegumen tiburón. Porque ambos jugadores hemos gastado... Hemos gastado los de moval masivo, las caídas solares. Es posible que él no tenga más. Vamos a aprovechar el momento. Bosque pantano. Tenemos una carta que cuesta triple negro, por cierto. Y muchas cartas que cuestan doble verde. Ausencia patídica. Lleva remuevals individuales. Ausencia patídica yo creo que es bastante peor que la virtud de la perseverancia en este mazo. Y convierte la tierra criatura que tenía, que no me había fijado en ella. Pero por error se ha gastado todo el maná y no nos ha pegado. Así que mira que suerte hemos tenido. Proseguimos. Vamos bastante bien yo creo, de todas maneras. Mira, vamos a aprovechar a ganar un par de hibitas. Matamos el token 2-2 para que no tenga el token. Metemos la virtud de la perseverancia en mesa como encantamiento. Nos sobran dos de maná que vamos a aprovechar. Vamos a jugar tierra. Y esta tierra que se convierte en criatura es muy grande, ¿no? 5-5. Vamos a atacar a la invasión de Zendikar. Ya tenemos el 4-4 vigilancia prisa. Perfecto. Un turno muy bueno para nosotros. Creo que lo hemos jugado óptimo. Creo que lo hemos jugado perfecto y que lo hemos jugado bien. Así que la verdad es que no pensé que fuésemos a remontar esta partida. Me ha dado mucho miedo cuando he visto el subir alto de la bichuelas. Por la ventaja de cartas absurda que le iba a dar. Y nos llevamos esta primera partida. Segunda partida en la que sale el oponente. Pero bueno, tenemos una mano interesante con jugada de segundo turno y tercer turno. Y un pequeño removal que vamos a poder jugar fácilmente por un solo maná. Tenemos de momento verde, blanco, azul. Nos falta rojo y negro. Pero uy, el rival sale con pollo del penix de primer turno. Así que es mala noticia para nosotros. No tenemos un... Bueno, sí, tenemos un removal para el segundo turno jugando este pantano. Porque podríamos jugar la inmovilización de las líneas místicas. Y el rival no juega nada más. Interesantísimo. Lógicamente. Vamos a buscar... Vamos a jugar el... Podríamos jugar tierra girada y aguantar un poquito. ¿Verdad? No sería ninguna locura para poder hacer aplastar al gustivo el siguiente turno. Difícil decisión esta de aquí, ¿no? Porque su tercer turno puede ser crucial. Puede ser totalmente crucial. Creo que voy a quedarme con el pantano. Vamos a jugar pantano. Vamos a arriesgar un poquitito. Y vamos a darle turno. Podemos jugar la migración de la maná de ganar tres viditas y buscarnos la montaña, que sería el quinto tipo de tierra básica que nos falta. O si lo vemos peligroso, hacer la inmovilización de las líneas místicas para aguantar un poquito más y ganar tiempo, sobre todo. Ya habrá tiempo de jugar la tierra girada, ¿no? En otro momento del futuro. ¿Vale? Segundo pollito. Le quedan dos manás enderezados. Ataca con los dos pollitos. No es tontería matarle uno de los dos pollitos con la inmovilización de las líneas místicas en este momento. Pero no lo voy a hacer. Voy a comerme el ataque de dos, porque así hacemos migración de la manada y buscamos esa montaña que nos falta. Ganamos tres vidas, por tanto, recuperamos parte de la vida perdida. La tierra básica que nos faltaba. Aunque, bueno, sí, sí, vamos a buscarla. Y ahora ya, como ya tenemos las cinco tipos de tierras básicas, podemos tomar decisiones de turno. Si jugar inmovilización de las líneas místicas, maldición del mensajero, jugar tierra girada o tierra enderezada. Yo diría que, mira, yo creo que vamos a hacer... El mana verde nos lo da la misma tierra. No podríamos hacer este doble hechizo ahora mismo en este turno, aunque esto sí nos da el mana rojo. Lo digo por tener un token 1-1 bloqueador. Difíciles decisiones, así que... Vamos a optar por acelerar el mana. Con el aplastador arbustivo. ¿Y qué tierra nos hace falta? A ver, necesitamos un segundo mana blanco, un segundo mana negro, posiblemente... Doble verde tenemos. Vamos a elegir el mana blanco, para tener el mana blanco para estos hechizos y el verde para los demás. Y descargará ellos en nuestra cara, con lo cual bajamos a 14. La buena noticia, solo le quedan tres cartas en mano. Vale, bueno. Necesitamos robar un remopal o alguna forma de ganar vidas ahora, vale. Cinco de mana. ¿No necesitamos gastar cinco de mana? Qué complicación. Hay que matar esto. Esto puede ganar volar el siguiente turno y ganarnos la partida. Bueno, tenemos la inmovilización, como os decía antes. Vamos a optar por jugar tierra girada este turno. Y yo diría que vamos a hacer, descartar esto para robar carta. Bueno, podemos hacerlo con el maletín del mensajero y poner un toque en uno uno. Si conseguimos aguantar... Sí, sí, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a dar turno y tenemos tres viditas extras que vamos a ganar y una anticriatura decente. Una carta en mano para él. Vamos a ver con qué nos sorprende. Vale, yo creo que... Tenemos un problema que son los voladores que nos pueden acabar ganando la partida. Así que voy a arriesgar este turnito. Vamos a bloquear al Godric y vamos a exiliar un pollito, ¿vale? Así, perdemos solo una vida. Y podemos bloquear al Godric mientras no vuele, ¿vale? Como tiene una sola carta en mano, es poco probable que consiga volar, ¿vale? Porque la celebración es difícil de disparar. Dado que solamente le queda una carta en mano. Y tampoco me preocupa demasiado la fundición de Mirra. Y esto va a poder empezar a bloquear el siguiente turno, posiblemente. Vamos a buscar tierra. Perdemos el maletín del mensajero, pero creo que por una buena razón. Llanuras, tenemos tres, pantanos... Vamos a buscar un segundo pantano para tener un segundo mana negro. Tenemos tres verdes, tres blancos. Robamos otra tierra más. Nos viene bien, no es un desastre. Jugamos tierra de turno. Jugamos aplastador arbustivo. Vale, obviamente necesitamos robar algo más que no sea una tierra, ¿no? Buscaremos otro bosque por tener un poquito más de mana verde. Y ya podemos pegar y bloquear, ¿vale? Con los aplastados arbustivos ganamos en dos ataques más, ¿eh? Cuidadito. Y él de momento se lo pega con el pollito y criaturas que no deberían atacarnos. Otra tierra más. Uy, qué mala suerte tenía el Riba, que ha robado muchas tierras. Hemos conseguido remontar una partida que se había puesto muy complicada. Bueno, juguemos una tercera partida en la cual tenemos tres tierras que entran en juego giradas, lo cual se compensa con que salimos nosotros y que tenemos una inmovilización que vamos a poder jugar casi por un mana. Vamos a jugar por dos. Y luego ya aceleración de mana... Bueno, obviamente yo creo que no es una mano de Mulligan, creo que es una mano que nos podemos quedar. Jugar cualquier carta que tenga tierra verde-blanca, sobre todo al principio, verde-blanco-rojo, verde-blanco-azul. Da igual voy a jugar verde-blanco-rojo porque el Arcángel de Leiria sí necesita el rojo, aunque no va a haber mucha diferencia. El azul solamente lo necesita Atraxa, tierra enderezada. Podríamos jugar tierra enderezada para hacer la migración de la mana de este turno. Pero mira, creo que va a ser mejor jugar tierra girada porque tenemos tres tierras giradas, hermano. Vamos a quitarnos las de en medio lo antes posible. El rival sale con verde-blanco-azul. Podría ser otro Mirror Match. Se está jugando mucho el mazo, como ya os he dicho antes. No, porque esta tierra está Painland. No tiene sentido. Estos mazos no llevan Painlands porque lo que quieren son tierras básicas para jugar inmovilización de las líneas místicas. Normalmente, normalmente. La verdad es que no es el 100% de las veces. Y aquí la duda. ¿Bosque y tegumentiburón? No. Es mejor tierra girada. Y el siguiente turno hacemos la invasión de Zendika. Quizás mi duda... Vale, sí. Pues es un Mirror, lo que pasa es que jugará la versión de invasión de Alara. Que no lleva la temática de dominio, de domain. No lleva domain, sino que se centra en jugar la invasión de Alara lo antes posible. Y hacer su combo con el... No sé si es un zombie gigante o algo así, el bicho con el que hace el combo. ¿Aquí qué? ¿Buscamos tierra? Nos falta el mana negro, ¿eh? Vamos a buscar tierra. Todavía no tenemos pantano. Hombre, lo íbamos a buscar ahora con la invasión de Zendika, pero bueno. Vamos a buscarlo ya, venga, va. Tenemos ya los cinco tipos de tierras básicas. Jugamos tierra de turno. Vamos con, como os decía, la invasión de Zendika. Buscamos las dos tierras que nos faltaban. Y ya el turno siguiente ya tenemos esos siete de mana. Para hacer grandes fugadas. El rival vuelve a hacer lo mismo. Parece que estaba atascado de mana o algo. No tiene por qué. Busca llanura. Ya tenía mana blanco. Le falta el azul. Vale, vamos a ponernos... Da un poquito igual ya en esta situación. Bosque llanura, bosque isla, pantano. Da igual. Quizás por el triple negro es más necesario. Venga, va. La de nubre también es importante. Tenemos triple blanco, rojo aquí, negro... Vale, lo digo para el arcángel de la ira, que es un poco complicado. Doble blanco, rojo, negro. Pero tenemos suficiente. Y podemos golpear a la invasión de Zendika. Creo que va a estar bien, sí. Vamos a golpear... No, ahora ya vamos a golpear al familiar de las zartas. Rojo. Negro. Vamos con todo. Aquí ha habido un problema y es el tema del mana, lógicamente. Vamos a hacer el daño a él porque a la invasión de Zendika con pegarle de 3 es suficiente. Bueno, un problema no es por el mana que tenemos, que no nos ha sobrado mana blanco para poder jugar inmovilización de la línea armística si nos hiciese falta este turno. Que no es imposible que nos haga falta, pero bueno. Nos quedamos sin ese removal para este turno. A ver qué juega el rival. Tierra girada, con lo cual tiene 4 de mana. Nos va a matar el arcángel. Está mirando al arcángel. Ahí está. No, menos... Va a tirarnos doble virtud de la perseverancia. Vale, lleva también virtud de la perseverancia, lo cual es lógico porque es una carta que funciona súper bien en ese mazo y se está jugando mucho. Se ha equivocado. No sé qué ha pasado aquí. Ha sido un poco extraño que haya gastado esa carta de esa manera. Para no hacer nada, quiero decir, para tenerla solamente como aventura. Y nosotros vamos a pegar a la invasión de Zendika porque pensar que merece la pena. Criaturas en los cementerios, el familiar y nada. Lo digo porque no merece la pena jugar esto ahora mismo como encantamiento. También reanima encantamientos, por cierto. Reanima criaturas o encantamientos. Jugamos tierra. Vamos con el tegumen tiburón. Y es posible que tenga un remodel masivo. Si tiene remodel masivo... Si tiene remodel masivo, seguramente tire la inmovilización de las líneas místicas a la nada. ¿Por qué? Porque pone una ficha de incubadora 6. Vale, nos mata esto que es una tierra no básica. Con el aboseiju, con lo cual buscamos otra tierra. Y la tierra que vamos a buscar, ya tenemos triple negro. No tenemos triple negro, recordad que tenemos una carta que cuesta triple negro. Entonces, dado que puedes elegir cualquier tipo de tierra básica, vamos a buscarnos para tener posible opción de hacer el triple negro. A ver con qué nos sorprende porque este turno es clave en la partida. Profanador del cementerio directamente. Cuando entra en juego, hace menos X, menos X, donde X es el valor de la carta exiliada de su cementerio. Tiene cartas de coste 2 y 7. Ah, nos exila el nuestro, claro, lógicamente, que no lo había pensado. Coste 7. Con lo cual nos mata el tegumen tiburón. Pero nosotros vamos a... Es un pelín arriesgado esto, pero lo vamos a hacer. Vamos a gastar la inmovilización que tiene coste 6 para poner, como os decía antes, le matamos su profanadora si lo quitamos del medio. No es peligrosa la carta. Porque solamente es un 6-6. O sea, solamente es un 4-4, perdón. Pero bueno, eso que hacemos, eso que ganamos, ¿no? Y yo creo que es un buen momento para clavar esto ahora. Que el oponente está girado y ya empezamos a hacer anime. Le damos de 9, ganamos en 2 ataques más. Y aquí el rival... Hombre, a ver, quizás me he precipitado al hacer la inmovilización de la línea armística si lo paguemos caro. Pero era por poner el 6-6 en mesa y poder seguir atacando. Y a partir de aquí ya con la virtud de la perseverancia, su... Era zombi no gigante, era zombi a secas. Wow, acicla para robar, mala señal para él. Podemos reanimar el tegumen tiburón. Vuelve a aciclar, victoria. Esto su huele a victoria. Vamos a reanimar el tegumen tiburón, que es mucho mejor carta. Jugamos tierra de turno. Vamos a meter una segunda virtud de la perseverancia en mesa. Se puede y nos pone otra ficha de estas de coste 7 en este caso. Atacamos. No voy a jugar el aplastador arbustivo, porque tiene un removal masivo que me llegue el mana para poder activar la incubadora y pegarla de 7 y ganar la partida, ¿no? Con ese ataque. Y juega. Muele 7 cartas y puede jugar una criatura... Bueno, poder reanimar una criatura de un encantamiento o tierra desde el cementerio. Ha salido un etali, ¿eh? Ha salido etali. Ha salido etali. Etali es lo más grande que tiene, así que juega etali, efectivamente. Y ese etali saca de su top un engullecarnes y de mi top un aplastador arbustivo. Ganamos con las voladoras, de todas maneras. Solo con las dos voladoras pegamos justo 5, que es lo que le queda de vida. No vamos a atacar porque esto tiene vínculo vital con las no voladoras, porque ganaría 7 vidas y ya no van a quemar la partida. De hecho, no voy ni a convertir la incubadora en 7-7 porque prefiero guardarla para más tarde por lo que pudiese pasar. Le quedaba una tierra nada más. Así que ganamos pegando justo de 5 con las 5 vidas que le quedaban. Mazo muy bueno, muy divertido, como habéis visto. Me gusta muchísimo, me lo paso genial jugándolo. Llevo muchas, muchas partidas con él y lo estoy disfrutando un montón. Creo que no es el mejor mazo para el mejor de una partida, pero sí para el mejor de tres partidas. Es top 3 de los mejores mazos de standard actualmente. Y ahí jugar a tracksas y cosas de ese estilo siempre me mola muchísimo. Así que nada, espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.